Estamos muy felices porque es una fiesta que se está realizando con mucho éxito. Realmente tuvimos la participación de mucha gente y eso nos viene de orgullo. Cuando la gente viene, participa, colabora, inclusive con muchas donaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias a las personas que colaboraron, donando ganado, carne, también efectivo, para que nuestra fiesta realmente tenga bastante ganancia porque necesitamos, la iglesia necesita de todo eso. Muchísimas gracias a todas esas personas que colaboraron y que también vinieron a prestigiar este evento. Durante toda la semana tuvimos el novenario. A nueve noches tuvimos celebraciones muy lindas, siempre con padres diferentes que estaban presidiando estas fiestas, también, ¿verdad? Presidiendo. Estas fiestas fueron muy lindas. Esta mañana tuvimos la procesión con nuestra Santa Patrona, juntamente con la Policía Nacional. Un evento muy lindo. Vos participaste, viste, eso nos viene de orgullo. La Comunidad Santa Rosa camina bien, llena de orgullo y de felicidad. Y mucha gratitud a Dios por todo eso. El tiempo colaboró también, no vino la lluvia, un poquitito de frío, pero no que le afaste a la persona. Estaban muy felices. Destacamos que la fiesta sigue andando, tuvimos varios juegos. Ahora está corriendo el matiné bailable con el Grupo Renacer, un grupo bueno también. Y la directoría, la comisión, todo está muy feliz, agradecido con toda la presencia del público. Y también, muchísimas gracias, Gildo, a vos y a tu página, por siempre estar apoyando a los eventos y también a las comunidades de nuestra localidad. Muchas gracias, un gran saludo, un abrazo a todos. Nos encontramos también con el tesorero de la comunidad. Hoy una fiesta importante aquí para la comunidad de ICI en honor a Santa Patrona. En primer lugar, vamos a agradecer a todas las personas que se acercaron a nuestra fiesta. Y vino más gente de lo que estábamos esperando. De un lindo día y la gente vino a colaborar. Realmente vendimos más asado que en los años anteriores. Y también agradecer a la gente que colaboró de una u otra manera, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!